¿Qué es esto? Eso no te importa. ¿Qué? ¿Crees que algún día serás Madonna? ¿Y qué sabes tú? Puede que a los demás les guste como canto. ¿A quiénes? Cuando subas al escenario y veas a la audiencia, te darás cuenta de todo, Emma. Eres igual a los demás niños. Te quedaste sola. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!